¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a dibujar a la muñeca gigante del juego de calamaño. Entonces vamos a empezar por los ojos de este mundo. Este mundo está hablando de ella, es coreana en Netflix. Este es el otro ojo. No es un dibujo nada fácil, pero vamos a intentar que nos quede parecido y que nos dibuja el tamaño. Ya tenemos los ojos, ahora vamos a hacer la consulta futil. El artigo es como una bolita, a un lado, pero es el brillo del ojo, como hay más que otro ojo. Y así queda la consulta futil. Y así queda la consulta futil. El monedas que tenemos que tomar con la nariz. Y ahora nos vemos en el próximo saludo. Continuamos entonces con la boca, con pequeñas líneas aquí debajo de la nariz y vamos en la boca, con pequeñas líneas. Espero les guste amigos y si es así, recuerden apoyarnos con un gran me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para que no se pierden ningún video que subo todo el video. Si les gusta este dibujo, quien te haga más dibujos de esta serie de dibujos de calamarca, pónganlo en los comentarios y comenten para que se estén aquí en el canal de series. A ver, apenas la se hace muy poca y si ya hay un robo en todo el video de esta serie. Y si hay muchos memes, ahora hay muchos memes que están en los que a veces no entendía que tienen que fijar y que se descubrirán, que van a hacer brillar la mejoría. Y en este caso vamos a hacer sencillarlo con la cara y la cabeza y el pelo. a la frente. Tiene una cara muy redonda. Y también comiencen si quieren que haga la muñeca gigante de cubo de calamarca, pero en la versión de robo. Y aquí en esta parte del hombro de las orejitas. y cuando se movida seleccionamos el puablo de las orejitas. Si hay un ruido de mecanza como un muñeco. y el ruido de los caballeros. Esto es el puro de los caballeros. Y el puro de los caballeros. Y el puro de los caballeros. Este juego consiste en que esta niña, está cantando y ella está en un árbol y se hace de espaldas y se juega jugando escondite y empieza a cantar, ya que ella voltea y luego se llama luz verde y luz roja, ya que ella tiene luz verde, los participantes deberían quedar siquiera, como si no, y con las asesinadas en el deporte y en el deporte, en la parte superior izquierda vamos a ver, con el que ella tiene el cuello y las personas que organizan el juego están vestidas como de un overall rojo, parecido al uniforme que utilizan los de la casa de papel y tienen en su cabeza en su cara como un triángulo o como un círculo o un cuadrado, el que tiene el cuadrado de lo que es el jefe, el medio rango continuamos con el vestido con el cuerpo y el cuello espero que ustedes la debo en sus casas y compartan el video con tus amiguitas seguimos en el primer tema, para dibujar esta estrategia vamos a ver como alineas en el vestido ahora vamos a ver como alineas en el vestido en el brazo derecho En el brazo vamos a ver porque es una muñeca, en el brazo una división, como los muñecos y esa muñeca es gigante al lado de ella cuando es de las personas que son cargadas de juego y se ven muy pequeñas al lado de ella, en nuestro brazo, hacemos lo mismo, le hacemos una bolita y le hacemos una raya aquí en el centro, ya casi empezamos a pintar, Recuerda que me encuentran en todas las redes como Dibu Pablo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí dibujo todos los dibujos, todas las imágenes, también pueden y le hacemos una biblia que ya tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para el pierna me va a alcanzar el camino, pero esto es más o menos el camino. Abre de los zapatos. Espero comunicarme un poquito pequeñas las piernas, güey. No hay problema, vamos a empezar entonces a pintar. Vamos a empezar pintando los ojos de color negro. Dejamos de blanco estos botulitos. Había dicho previamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo amigos, hemos terminado con la niña, la muñeca en el juego del calamar. Si os haya gustado amigos, nos vemos en un próximo video. Bye amigos.